¿Qué es la Junta Directiva? ¿Qué es la Junta Directiva? Tuvimos una amena e interesante conversación con Claudio durante toda la mañana del día de hoy. Les confieso que a pesar del cariño que sé que Claudio tiene por el equipo y su identificación con el club, no diría que fue una negociación necesariamente fácil. Pero creo que ambas partes pusimos de nuestra parte, entendimos la situación en la que se encuentra el equipo. Nosotros como Junta Directiva sopesamos que con Claudio teníamos una ventaja importante de nombrarlo como director técnico y es que él ha estado con nosotros, con esta Junta Directiva, desde que arrancamos. Claudio conoce a la perfección a los jugadores que tenemos en este momento en el club, los cuales han sido incluso muchos de ellos contratados por Claudio como gerente deportivo. Así que creo que eso era un factor o una variable muy importante que hizo diferencia, ¿verdad? Que hizo diferencia porque nos da la tranquilidad de que no es un entrenador que viene a ver con qué cuento o es un entrenador que vengo a conocer a los jugadores. Creo que eso fue una variable muy importante que, repito, puso sobre la mesa la Junta Directiva y creo que sobre eso un poco giró toda la conversación. Y bueno, ahora ya yo entonces en mi puesto como presidente del Club Sport Cartaginés, les puedo decir que formalmente Claudio Sicia pasa a partir del día lunes a ser el director técnico del club. Este, repito, ya de una manera, con todos los derechos que esto conlleva, ¿verdad? Y evidentemente con todas las obligaciones también. Y con una gran responsabilidad, una gran responsabilidad porque definitivamente no es un trabajo fácil el que viene. El equipo está en una situación complicada, que para todos ustedes es conocida. La Junta Directiva apuesta que volviendo los ojos hacia casa, viendo hacia adentro, esta labor que no se hace sencilla, se nos permita o permita que Claudio lleve este barco a buen puerto. Este, creo que de mi parte y en nombre de la Junta Directiva, eso es lo que tenía que explicarles, digamos, del proceso que hemos llevado. Y ahora, este, evidentemente le paso la palabra a Claudio, que creo que es la persona con la que van a tener más interés de conversar. Gracias. Pasamos con Claudio Ciencia. Posteriormente estaremos con la base de preguntas por parte de los leyes de la comunicación. Bueno, buenas tardes para todos. Un agradecimiento que estén acá hoy. Bueno, ser bastante escueto, ya el presidente se ha pronunciado, como han sido las últimas horas dentro del club. Horas difíciles, donde hubo que tomar decisiones. Y bueno, hoy nos tiene hoy acá el motivo del cual me siento muy orgulloso de ser el entrenador de... Se ha nombrado el entrenador de Club Sport Cartaginés. Función que ya la he desempeñado como entrenador interino, en situaciones muy críticas también para la institución. Pero bueno, uno de los puntos importantes que la opinión pública debe saber es que mi deseo o mi condición para ser entrenador del club era, en primera instancia, dejar la función como director deportivo. Una función en la cual me he abocado hace dos años y tres meses, desde que esta junta directiva fue electa. Por ende, ahí comencé a trabajar. Y donde se planteó un proyecto de trabajo deportivo, el cual estamos a mitad de camino, pero yo creo conveniente, serio y responsable, dar un paso al costado en ese puesto. Pero antes también quiero decir que en dos años y tres meses de trabajo, he sido parte de este proyecto deportivo en el cual hemos afrontado cuatro torneos nacionales, de los cuales hemos llegado a tres semifinales, a una final nacional. Hemos ganado un torneo de copa. Hemos participado de un torneo de campeones, de herida de campeones a nivel de CONCACAF, que hacía casi 20 años que no se realizaba. A nivel juvenil se han llegado a ocho finales nacionales. Hemos sido campeones nacionales en dos de ellas. Y hemos ascendido a más de diez chicos de la cantera al primer equipo. Todo eso en dos años y tres meses. Orgullosamente tengo que mencionarlo porque, bueno, a partir del día de hoy, cuando ya firme mi desvinculación como director deportivo, es algo que la gente también desconoce en algunos casos. Y es bueno mencionarlo, ya que hay en nuestra institución jugadores muy valiosos, que a corto, a mediano y a largo plazo van a formar parte del primer equipo. Ya dicho esto, decirle de manera muy escueta de que estoy muy orgulloso con la responsabilidad del caso, pero también decir que me toca llegar aquí al cargo, suplantando a un gran profesional como es Enrique Mesa, y que hizo un gran trabajo dentro del club. En el día a día, los que estamos constantemente aquí en la institución sabemos cuál fue el trabajo del profesor Mesa, y lo que nosotros queremos darle ahora es tomar el equipo en esta circunstancia, que para todos es apremiante, es difícil poder catapultar el equipo a meterse en zonas de clasificación nuevamente. Para eso, ustedes me van a disculpar, pero las palabras sobran, creo que hay que trabajar muchísimo, y sobre todo hacer hincapié en que la responsabilidad es de todos, es compartida por todos. Mi primera persona, quiero hacerme responsable en el momento que está el equipo, el cuerpo técnico de turno que estuvo, y también todos y cada uno de los futbolistas deben sentirse responsables por este noveno puesto que estamos en la tabla. Somos una plantilla, o tenemos un plantel, con capacidades, en la parte cualitativa sobre todo, y también en la parte cuantitativa, un plantel vasto de más de 25 futbolistas, y los objetivos que fuimos trazados para este torneo es estar mínimamente en semifinales. Hoy es una tarea muy difícil, pero no es imposible. Entonces, a eso vamos a estar abocados, ya a partir del partido del día de Belén, ya estamos planificando, ya planificamos el entrenamiento. Voy a trabajar con Martín Arriola, con el profesor David Mora, y también con Adrián Leandro como segundo asistente, con el staff médico, como hasta el momento ha sido, y creo que vamos a mancomunar esfuerzos y a comprometernos, porque aquel que no esté a la altura de esta institución, en cualquier estamento, debe dar un paso al costado. Entonces vamos a estar muy vigilantes que eso ocurra. Cada día de entrenamiento, cada sesión de entrenamiento, va a estar pensada en que el que no esté a la altura del escudo de Cartaginés, no va a seguir formando parte, al menos, de la parte deportiva. Eso lo tengo muy claro. Y decir, por último, en que estamos en deuda con la gente, con el aficionado común, con el socio, con el del palco, con el de la platea. Estamos en deuda con esa gente, no con nadie más, con la gente que hizo este equipo grande, con la afición. Entonces, a partir de ahora, las palabras van a sobrar, al menos de mi persona, y voy a buscarme a trabajar muchísimo, para que sea a partir del día domingo, Dios mediante, que los jugadores hagan el mayor esfuerzo, y nosotros cada día de trabajo lo vamos a tener como si fuera el último, porque queremos, en primera instancia, sacar el equipo del noveno lugar, y para eso se hace mucho trabajando y no hablando. Así que, agradecerles nuevamente la presencia de ustedes, y estoy a sus órdenes, a partir de ahora, para lo que ustedes crean conveniente. Bueno, contestándote la primera, decirte de que, un plantel de fútbol competitivo y profesional sabe, de cada uno de los futbolistas, cuando firma un contrato, de que no tiene garantizado jugar de titular, ni ser capitán del equipo, ni patear los penaltis, ni los córneres. O sea, lo que tiene garantizado es un trabajo, un contrato, a término, en el cual tiene que manifestarse cada día, viniendo a entrenar, dando lo mejor de sí, por la institución. Dicho esto, creo que te contesto la pregunta. Aquí juegan 11, 7 van a la banca, y otros 7 u 8 están en la platea. Pasan todos los equipos del mundo. Entonces, aquellos que no estén en condiciones físicas, técnicas, aptas, y no participen, tienen que estar con los compañeros al 100%, porque somos todos un equipo. El espíritu del equipo es lo que debe reinar. Y el que así no lo considere, lamentablemente, no va a poder tomar parte de algo tan lindo como es vestir esta camiseta cada domingo, cada miércoles ahora. Y la segunda parte es decirte que, bueno, es un desafío importante. Ya me ha tocado ser entrenador interino, y tengo muchos amigos, y si supieras la cantidad de amigos que me dicen que no coja el equipo, ¡Uf! Una cantidad. Los que son más amigos míos no quieren que yo esté en este momento aquí. Pero lo que no saben es que yo, por este equipo, he dejado mucho a nivel personal. La gente no sabe muchas cosas. Estoy de repente alejado de mis hijos hace un año, y eso a mí me hace más fuerte. Y este desafío me hace más fuerte. Porque el escenario propicio puede ser empezar un torneo, con una pretemporada, y no asumir el equipo. Pero creo que lo que la gente necesita es gente consustanciada en este momento. Como el aficionado que lamentablemente entró el otro día y pidió actitud, creo que es una muestra clara de lo que quiere la gente. Y creo que haciéndole eco a ese pedido de ese aficionado, hoy estoy acá. Con mucha actitud, con muchos deseos, con muchas hormonas, en un momento difícil. Así que a todos mis amigos decirles que, no les he contestado ninguno, pero decirles que les agradezco de corazón, que quieran lo mejor para mí. Pero lo mejor para mí es hoy estar acá, intentar hacerle frente a esta situación difícil de la institución, como siempre lo he hecho cuando me tocó jugar. Y en los planos que estuve, intentar ponerle la cara en los momentos difíciles. Y aquí estoy para decirle a la gente que estamos en deuda, pero que la única manera es dando la cara y estando cada día al frente del equipo con todo. Claudio, a sabiendas que el cartaginés es el goleador, porque prácticamente son los goleadores que no han entrado. Pero fue goleador, un buen goleador, lo creo record precisamente aquí. Para mí lo creo record, a pesar de que se diga que no, ¿qué hace un equipo cartaginés, donde termina con Enrique Mesa, con cuatro nombres adelante, y no ha entrado el goleador? ¿Y este que ha sido goleador, qué va a ser de él? No, hay que trabajar en todas las áreas. Creo que un equipo es un todo. Estamos en el debe en la parte del goleo, pero también hay que ocupar todas las líneas de juego y ser efectivo y eficiente en todas. En el ápice que usted bien menciona, que es la parte de delanteros, hay que trabajar, hay que entrenar, para que un futbolista se sienta habituado a una situación que le puede pasar en un partido. Y yo creo que la repetición es importante para que cada uno de ellos coja la confianza. No dudo de la capacidad de cada uno de nuestros delanteros, pero sí, hay momentos y momentos dentro de la carrera. Algunos están en forma óptima, otros están muy bajos. Y bueno, habrá que trabajar con todos y cada uno de ellos para llevarlos al mejor nivel, a potenciarlos, para que nos den alegría ya a partir del día domingo. Saludos, Claudio. ¿Qué tal? Tomando en cuenta los problemas que tenía el cartaginés, internos y demás con los jugadores, me imagino que usted lo sabe, porque estaba aquí adentro. Tomando en cuenta eso que usted conoce, ¿cuál va a ser el principal desafío? Los principales desafíos, ganarse el camerino, ganarse los jugadores, ¿qué era lo que pasaba? ¿Y cuál va a ser su principal respaldo? No, no, lo que pasa en el club de sport cartaginés a nivel deportivo es que los resultados no se están dando y por ende la incertidumbre crece. Pero acá no se trata ni de ganar camerino, aquí cada uno cumple una función. Mi función es la del entrenador y la de los futbolistas es entrenar, estar óptimo y después esperar su oportunidad y cuando les toque no desaprovecharla y estar preparado, porque muchas veces sucede que uno tiene cifradas esperanzas en un futbolista y cuando lo ingresa, este no está preparado y eso es lo peor que le puede pasar a un profesional. Entonces cada uno tiene que entender su rol, ser responsable en lo que le compete y estar mancomunados en un esfuerzo. Creo que somos un equipo. El que no entienda que esto es un equipo de fútbol y que todos somos importantes y nadie es imprescindible, le está errando en el camino. Así que el camino se va a hacer trazado de esa forma y todos aquellos que se unan a ese camino seguramente nos van a llevar a lo más grande que puede ser nuevamente estar peleando el Campeonato Nacional. Buenos días, Claudio. Nada más, bueno, usted ya fue técnico interino del Cartaginés, ahora ya llega como técnico fijo. ¿En qué cambia esa responsabilidad tomando en cuenta también la posición del Cartaginés y también para el don Daniel? ¿Por cuánto fue que firmó Claudio con el Cartaginés para ahora como con el futbolista de entrenador? Bueno, tal vez contesto yo la consulta porque es más fácil. Nosotros llegamos a un acuerdo con Claudio por lo que queda evidentemente de este torneo más el torneo de invierno 2015. Ese es el acuerdo que tenemos y eventualmente ya en su momento evaluaremos la posible continuidad de Claudio en la dirección. La responsabilidad es total. Como le dije anteriormente, intentaremos de que el grupo de futbolistas sepa cuál es el camino y que ellos también mancomunen el esfuerzo con nosotros. Nada más, la responsabilidad es exactamente la misma que adquirí en el pasaje anterior. que el grupo de futbolistas sepa cuál es el camino de la vida. El sentido de que el grupo de futbolistas sepa el tiempo y que el grupo de futbolistas sepa el camino de la vida. Y también la responsabilidad es de que el grupo de futbolistas sepa el camino de la vida. Gracias.